Lluvia, lluvia en la ciudad de Caracas, oscuridad en ese cielo, así que viene más lluvia todavía, así que vayan tomando sus previsiones. Polita en la autopista, en las avenidas principales, la Francisco de Miranda, lo que está por aquí alrededor, les puedo comentar, Altamira, la Castellana, mucho tráfico, porque por supuesto la lluvia provoca estas situaciones. Miren, hoy vamos a hablar de un año de la reapertura comercial entre Venezuela y Colombia, es un tema importantísimo que ha pasado comercialmente hablando entre Venezuela y Colombia después de que se abrió la frontera. En unos minutos vamos a estar conversando con Luis Alberto Lucián, pero también en esta primera parte tenemos al doctor Andrés Orcini, él es neumonólogo, él es especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del grupo médico Santa Paula. Y me parece tan interesante este artículo sobre el humo de tercera mano. Tenemos conocimiento absoluto del daño que puede hacer el humo de un cigarrillo para las personas fumadoras, por supuesto eso está súper demostrado y hay cifras que lo reflejan así. Para las personas que se llaman fumadores pasivos también. Pero ¿qué son el humo de tercera mano? ¿Quiénes son esas personas que sufren de esa situación? Ya les voy a comentar rapidito porque según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata más de 8 millones de personas cada año, de los cuales 1.3 millones no están fumando o solo son fumadores expuestos al humo ajeno. O sea, fumadores vacíos. Incluso en el 2020 el 22,3% de la población mundial consumía tabaco, concretamente el 36,7% de los hombres y el 7,8% eran mujeres. Una cifra que es bastante elevada en contra de los caballeros. Vamos a de inmediato conversar con el doctor Orsoni, perdón, doctor Andrés Orsoni, neumonólogo, especialista en medicina crítica. Y bueno, sí, caramba, estamos hablando de medicina crítica. Estamos hablando, doctor, de una tercera población que se ve afectada, como dicen por aquí, del humo de tercera mano. Vamos a describir esto. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Sí, primero tenemos que conceptualizar qué es, ¿ok? Y de dónde viene ese nombre. Entonces, fíjate, el humo de tercera mano no es más que la conformación de los contaminantes que se concentran en un espacio establecido, en un espacio cerrado, por el humo del tabaco, por las personas que consumen el humo del tabaco. Entonces, tenemos que el humo de primera mano es esa bocanada de aire que la persona toma, esa bocanada de humo que la persona toma cuando aspira el cigarrillo y lo bota. Ese se llama humo de primera mano. El humo de segunda mano sería el humo que el cigarrillo, cuando tú lo dejas prendido y entonces ese humo que sale de la punta del cigarrillo que se está quemando, pero nadie se lo está fumando, ese es el humo de segunda mano. Entonces, el humo de tercera mano es la conformación del humo de primera mano con ese humo del cigarrillo que está ahí solo echando humo, que se llama humo de segunda mano, y que cuando ellos se concentran en el medio ambiente y ese humo se junta con el ácido nitroso que hay en el medio ambiente y con el ozono, entonces forman nitrosaminas, que son unas sustancias carcerígenas importantes, pero además de eso tenemos una serie de sustancias que se han descrito, aproximadamente unas 250 sustancias químicas como el alquitrán, la nicotina, el cianuro, el formaldehído, el arsénico, el amoníaco, el metano, el CO2, o sea, son muchísimas sustancias químicas que se han descrito en el humo de tercera mano. Entonces, ese humo queda pegado, queda expuesto en las áreas de un espacio cerrado, por ejemplo. Dicen que es como una invisible mezcla de gases y de partículas. Es ese olor que uno entra cuando entra a un lugar, un carro de un fumador, por ejemplo. Claro, claro, y cuando tú entras en una habitación de una persona que fuma cigarrillos. Que huele no solo a cigarrillos, sino también como que al final del tabaco, no sé, es un olor muy fuerte. Bueno, claro, es la combinación de todos esos productos químicos más la nitrosamina, pero el problema es que esto queda pegado en las alfombras, en el piso, queda pegado en la mesa, en los muebles, en todas las estructuras de esa habitación queda pegado. Y entonces, cuando las personas tienen contacto con esa sustancia, ya sea que la respiren o contacto, en el caso de los niños que van a gatear en un piso con esos productos químicos y se meten en la boca, las manitos y se tocan la cara y se tocan la piel, se contaminan con esto. Estaba viendo justamente, doctor Orsoni, discúlpeme, Andrés Orsoni, es neumonólogo, especialista en medicina crítica para quienes se están conectando con nosotros a esta hora. O sea, estaba viendo justamente usted que menciona a los niños pequeños, dice que son los más perjudicados por ese tipo de humo porque tocan, porque ingieren esta sustancia, especialmente cuando gatean, cuando juegan en el piso. Y es justamente hablando de las habitaciones, pero un niño también, hay padres que fuman dentro de los vehículos con las ventanas cerradas y los niños están adentro, doctor. Y todo eso le afecta a los niños. Entonces te imaginas un niño pequeño que a lo mejor no tiene nada, pero entonces puede tener una infección respiratoria severa o una otitis severa por el hecho de haber pasado la mano gateando o estando en el carro y estos productos químicos se los llevó a la boca o los aspiró y entonces este niño empezó a sufrir de problemas respiratorios. O exacto, a los pulmones. Le dio asma, le dio infecciones respiratorias. Y tenemos un síndrome en los lactantes que se llama síndrome de muerte súbita del lactante. Y se ha descrito que muchos niños se han muerto por estas infecciones agudas, hijos de padres fumadores de cigarrillo. Wow. Con todo lo que se ha hecho en el mundo, doctor Andrés Orsoni, con todo lo que se ha hecho en el mundo, aquí en Venezuela, por ejemplo, se eliminó, se prohibió absolutamente el vapear y todo esto. Yo me pregunto, Dios mío, todavía la gente, a pesar de todas estas cifras y de leer tantas cosas que uno puede leer, como por ejemplo algunos de los aspectos que significan para el cuerpo humano la exposición al humo del tabaco, que es una causa prevenible de enfermedad y muerte, tanto en fumadores como en no fumadores. La exposición al humo, ya el doctor decía que puede causar efectos de irritación en los ojos, la nariz, la garganta, los niños, náusea, mareo, cabeza, enfermedades respiratorias, distintos tipos de cáncer. No podemos olvidar que el cigarrillo sigue siendo la principal causa de cáncer en los pulmones. Luego, pues la exposición del humo de segunda mano de la que hablaba el doctor, ese cigarrillo que queda allí prendido, entreprendido y apagado, ese humo que sale, esas personas que no fuman pero que son fumadores pasivos, dice que está aumentando un 20 a un 30% el riesgo de cáncer de pulmón y de enfermedad coronaria y de ACV en personas no fumadoras. Imagínense, se nos cayó la llamada del doctor, vamos a estar tratando de restituir esa conversación con él porque es sumamente interesante, nos está dando el doctor, o nos está abriendo mucho más los ojos de lo que ya en algún momento de la vida los hemos tenido abiertos frente a los daños que puede hacer el cigarrillo. Hijos de padres fumadores tienen el doble de riesgo de padecer el síndrome de muerte súbita del lactante. Los niños que están expuestos al humo tienen tos crónicas, lo que decía el doctor, enfermedades respiratorias. Van tocando, en esa habitación quedó ese cigarrillo allí apagado con el olor, no sacan el cenicero, no lo botan, no lo limpian, queda allí ese olor terrible que todos sabemos de qué estamos hablando. Les hace que los niños tengan disminución de la capacidad de sus pulmones, más episodios de asma, más episodios de bronquitis, de neumonía y de otitis, ya sumado a lo que los niños sufren normalmente cuando están chiquitos, cuando empiezan el colegio, que todas estas enfermedades también se presentan. Doctor, de nuevo en línea, doctor Andrés Orsoni, gracias por acompañarnos. Sí, por aquí estamos. Sí, lo que te quería decir es que estos niños sufren de estas enfermedades y creo que te estaba hablando y te estaba diciendo que existía un síndrome que se llama síndrome de muerte súbita en el lactante, que se ha descrito que uno de los culpables es ese cigarrillo, ese humo de tercera mano de hijos de fumadores de cigarrillos. Entonces, claro, y la otra cosa que es importante es que ese humo no se va por el hecho que tú abras la ventana, porque él se queda pegado en las estructuras. Entonces, para que se vaya y todos esos residuos químicos salgan de una habitación, por ejemplo, tienes que hacer una limpieza muy exhaustiva, inclusive con detergentes para poder sacarlo. Porque dice que son sustancias que incluyen metales pesados, sustancias cancerígenas e incluso materiales radiactivos que pueden permanecer en meses. Se han descrito 250 productos químicos. Está el alquitrán, la nicotina, el cianuro, formaldehido, que es cancerígeno 100%, el arsénico, el amoníaco, el metano, el anidrio carbónico. O sea, hay una gran cantidad de productos químicos y como te hablaba, que los más cancerígenos son las nitrosaminas, que cuando estos productos se unen al ácido nitroso o al ozono que está en el medio ambiente, se forman estas nitrosaminas que son cancerígenos. Fíjese, doctor Orsoni, yo estaba preguntándole antes que se cayera la llamada, doctor Andrés Orsoni, justamente con todos los esfuerzos que se ha hecho a nivel mundial, aquí en Venezuela también en la prohibición de los vapors, todo eso que sabemos ya también, el daño que hace ese humo a la persona y a los demás también, definitivamente. Esos esfuerzos no han sido suficientes para que la gente entienda y tome conciencia de lo que significa el cigarrillo, de lo que significa consumir este tipo de, no sé, de tranquilizantes. El problema es que la nicotina es una droga altamente adictiva. Se ha descrito que la nicotina es más adictiva que inclusive las drogas de recreación, la cocaína, la marihuana y todas estas drogas que existen. Porque la nicotina te afecta directamente al nivel del sistema nervioso central y esos receptores nicotínicos que están allí se impregnan de esa nicotina y entonces cada vez que fumas quieres más, quieres más, quieres más, porque siempre el nivel de tolerancia va aumentando, aumentando, y entonces la persona necesita más nicotina y más tabaco porque no se sacía con lo que antes fumaba. Claro, y es por eso que no lo pueden dejar. No, es muy difícil. Mira, es difícil una persona sola dejar de fumar. Una persona para dejar de fumar necesita ayuda psicológica de un psiquiatra, de un psicólogo que lo ayude y además de su médico tratante, su neumonólogo y que haga terapia psicológica porque no es fácil una persona. El porcentaje mínimo de personas que dicen yo dejo de fumar y dejo de fumar. El nivel de tolerancia es muy grande y a las dos semanas ya tienes ese síndrome de abstinencia que agarran el cigarrillo de nuevo. Perdone que pregunte esto, doctor, pero se me acaba de ocurrir pensar en la gente que fuma tabaco, que no es todos los días ni a cada rato, pero también hay un humo allí. Ese humo, el de tabaco, igual hace daño, igual hace daño porque la combustión, la combustión de la hoja del tabaco produce todos estos productos que produce el cigarrillo. Quizás la combustión del cigarrillo produce mucho más daño porque tienes el tabaco más la combustión del papel, más la combustión de la tinta que se utiliza para poner los nombres y todas estas cosas del cigarrillo. Entonces eso genera más productos químicos dañinos, pero igual el tabaco y la hoja de tabaco, la pipa, todo eso produce mucho daño porque esa combustión produce esa gran cantidad de sustancias químicas que hacen daño a nivel pulmonar y son cancerígenos. Sí, el doctor Andrés Orsoni, conversamos con él, neumonólogo, especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Decía yo al principio, doctor, que alrededor de 1.3 millones de personas mueren cada año a causa del humo de tabaco ajeno. Este es el número dos. El humo, el segundo que usted escribió, el que se queda allí prendidito, entreprendido y apagado. ¿Pero ese es el fumador pasivo realmente? Sí, fíjate. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, a estadísticas del 2019, 8 millones de personas mueren en el mundo por el consumo del cigarrillo. Y de ese 8 millones de personas, 1.2 millones a nivel mundial son fumadores pasivos que mueren por el humo ajeno, por el humo de tercera mano. Y además de eso, 60.000 niños menores de 5 años murieron a nivel del mundo en estadísticas del 2019. O sea, fíjate que la cantidad de niños menores de 5 años que mueren por el humo ajeno, por el humo de tercera mano, es importantísima. Son 60 millones de niños. Perdón, 60.000 niños. 60.000 niños. Exacto. Entonces, es una cantidad importante de muchachitos que se murieron porque son hijos de padres fumadores de cigarrillos. Vamos a recordar, doctor Orsoni, qué es lo que tiene este humo del tabaco. Dice que está compuesto por la mezcla del humo que exhala a la persona que fuma y el humo que emala el cigarrillo encendido. Exacto. El humo de tercera mano es la unión del humo de primera mano, que es el humo de que cuando la persona toma la bocanada de humo en el cigarrillo y lo bota, ese humo que sale y esas cantidades de productos químicos que salen se llama humo de primera mano. Y humo de segunda mano es lo que sale de la punta del cigarrillo que se está quemando, que la persona lo tiene en la mano y está echando ese humito o lo dejas ahí en el cenicero, en el escritorio y se consume todo el humo del cigarrillo. Ese humo es el humo de segunda mano. Entonces, la combinación de ellos dos más la combinación de estos productos con el ozono producen nitrosaminas y todo eso produce el humo de tercera mano, que es ese humo que queda suspendido en el cuarto de la persona, en la casa, en la cocina, en el carro, y los fumadores, las personas que no fuman, que van al lado de estas personas, que son fumadores pasivos, consumen ese humo y se les produce el daño que produce. Sí, doctor Andrés Orsoni, la experiencia suya como neumonólogo, como especialista en medicina crítica, son más los fumadores en este momento en el mundo, en Venezuela, en el caso de Venezuela concretamente, porque usted está aquí, ¿son más los fumadores ahora que antes? Bueno, fíjate, según estadísticas de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, estadísticas que tengo al 2017, no tengo estadísticas más nuevas, las últimas publicadas que tiene la Sociedad Anticancerosa, había un descenso del consumo de cigarrillo en Venezuela, y de hecho, la muerte por cáncer de pulmón a esa fecha había disminuido. Exactamente el número exacto no lo tengo a la mano, pero el número en grande es que había disminuido al 2017, y había múltiples factores, múltiples factores, y uno de los factores era toda la campaña que se había hecho en contra del cigarrillo y todas estas restricciones en contra del cigarrillo por el daño que hace el cigarrillo. Ahora, al 2023 no hay cifras en este momento, pero si venía disminuyendo al 2017, quizás para el 2023 tenemos también cifras bajas, porque yo, y te lo digo por mi consulta privada, cada día veo menos pacientes fumadores de cigarrillo y menos enfermedades producidas por el cigarrillo porque las personas han tomado conciencia y han dejado de fumar. Yo tengo muchísimos pacientes que han dejado de fumar y han mejorado su estado de salud dejando de fumar. Solamente con el hecho de dejar de fumar, tú mejoras el 10% de tu capacidad respiratoria. Claro. Imagínate lo importante que es dejar de fumar cigarrillo. Sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, un placer haber conversado con usted. Estamos siempre a la orden y a través de mi cuenta de Instagram me pueden seguir, arroba DR Curapulmones, como doctor Curapulmones abreviado. Por ahí escribo muchísimas cosas acerca de enfermedades pulmonares. Sí, señor, lo hemos visto. Muchas gracias, doctor. El doctor Andrés Orsoni, neumonólogo especialista en medicina crítica, coordinador de la unidad de terapia intensiva del Grupo Médico Santa Paula. Bueno, amigos, 5 y 47, un poco de música. Vamos a escuchar qué.